Ya no hay cura, la luna dice que todo se terminó Y mi locura me mete mucho más hondo en el dolor A estas alturas ya no entiendo que está bien o que es peor Si buscarte o olvidar tu amor Y no me quiero imaginar cuál será el final de esta historia Si pensarlo tan solo me agobia Me metiste en tu paranoia Solo imagino tu mirada de lejanos días que te miraba la cara Cuando me sonreías sin que te dijera nada y tenías un alma que era desinteresada Aún así la mía no esperaba cosas malas Tal como tu ida, veloz como tu llegada Espero haberte dejado las cosas claras De que la ruptura me dolió más que una bala Y ahora me la paso en la cama No sé cómo hacer para que tú vuelvas ¿Dónde? Debo de buscarte ¿Por qué te me escondes? ¿Cómo hacer para que la mente soporte? Solamente quiero otra oportunidad El único que te pido no pido más Porque yo no quiero solo una amistad Yo te quiero besar Yo te quiero besar Aunque suene irreal Yo te quiero besar El resto me da igual Aunque sé que no se podrá ¿Por qué? Ya no hay cura La luna dice que todo se terminó Y mi locura me mete mucho más hondo en el dolor A estas alturas ya no entiendo ¿Qué está bien o qué es peor? Si buscarte o olvidar tu amor Y no me quiero imaginar ¿Cuál será el final de esta historia? Si pensarlo tan solo me agobia Me metiste en tu paranoia Ahora yo te busco en mis recuerdos No me siento atento Con la vista fija al cielo Aunque pase el tiempo Y perdamos esto Nena, sabes que te quiero Me lastimaste sin más Te costaba tanto decir la verdad Lo peor del caso es que si soy capaz De darte de nuevo una oportunidad Estoy aquí de nuevo en mi habitación Sentado en el suelo Vaya depresión Con cierto vacío en mi corazón A causa y afecto Falta de tu amor Y es que ya no contestas Ser la villana de verdad te queda Mientras quedo en la espera De que tú me uses como te convenga Ya es que no hay marcha atrás Solo me queda continuar Con este hit al lado de Shotgun Ya no me importa que pasara ¿Por qué? Ya no hay cura La luna dice que todo se terminó Y mi locura me mete mucho más hondo en el dolor A estas alturas ya no entiendo Que está bien o que es peor Si buscarte o olvidar tu amor Y no me quiero imaginar ¿Cuál será el final de esta historia? Si pensarlo tan solo me agobia Me metiste en tu paranoia El final de esta historia sea no entiendo